La ciudad, pese a su vocación como espacio público y de encuentro social, no son espacios neutros a disposición y acceso de todas las personas. El acceso al espacio público urbano no se da en condiciones de equidad, lo cual ha detonado disputas entre distintos actores, sectores e identidades. El pasado jueves 23 de septiembre, este contraste se hizo evidente cuando presuntos comerciantes de la calle de Génova atacaron a personas vendedoras de la Tianguis Sexo Disidente en la Glorieta de Insurgentes. Con palos y tubos, los agresores atacaron y amedrentaron a quienes desde hace meses han ocupado uno de los espacios de la Glorieta como forma de protesta. La Tianguis es un espacio de resistencia sexo disidente creado en respuesta a las violencias ejercidas hacia la comunidad LGBTTTI+. Se identifican como un espacio autogestivo, sin líderes, representantes ni organizadores. Su historia, al igual que la de las personas LGBT y más como colectivo y comunidad, ha estado marcada por la oposición y resistencia del uso de la fuerza pública y a la exclusión económica. Unas horas después de la agresión, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social informó que se estaba brindando atención interinstitucional a las víctimas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía de la Ciudad de México y otros órganos competentes del gobierno de la ciudad. No obstante, unos días después, la policía encapsuló a personas manifestantes, en su mayoría personas de la diversidad sexual y de género, que protestaban por los hechos en la colonia Roma. Es necesario reconocer que existen una serie de violencias estructurales ejercidas sobre las corporalidades e identidades sexo y genérico diversas, entre las que se encuentra la violencia económica. A raíz de ello, suelen verse excluidas del modelo económico existente sin la oportunidad de acceder a derechos básicos como el empleo, la vivienda y la igualdad de oportunidades. No solo es eso, cuando los grupos delincuenciales nos persiguen, la policía desestima nuestras denuncias o reprime nuestras protestas, todo en un contexto de discriminación y desigualdades no solo económicas, sino también abarcando todos los ámbitos de la vida pública. En este sentido, considerando la inequidad tanto en el acceso a pisos mínimos de oportunidades como al espacio público, es nuestro deber respetar las expresiones y organizaciones autogestivas que han servido para visibilizar las realidades de las personas y poblaciones históricamente violentadas y excluidas. Ninguna agresión motivada por el odio o los intereses de un sector o grupo económico en particular tiene justificación, menos aún cuando este tipo de grupos adoptan actitudes de mafia o grupo delincuencial. Lo ocurrido en la Glorieta de Insurgentes hace unos días es una muestra más de la normalización de la violencia en contra de las personas sexo y genérico diversas, así como un atentado en contra de los espacios seguros que ellas y ellos han construido para protestar y abrirse camino en un sistema que se sostiene sobre la persistencia de las desigualdades. Las calles y plazas públicas seguirán siendo un espacio de concurrencia e interacción entre múltiples personas e identidades, pero también de contraste y resistencia. En este sentido, hoy me pronuncio en contra de las agresiones y actos violentos sufridos por las, los y les integrantes de la Tianguis y llamo a que como Congreso y como Gobierno garanticemos una respuesta oportuna y defendamos el derecho a resistir y protestar sin ningún tipo de criminalización. Finalmente, hago un llamado más profundo a que asumamos una responsabilidad permanente con el diseño e implementación de medidas políticas y acciones legislativas enfocadas a la atención de causas estructurales que siguen perpetuando las desigualdades que enfrentan la mayoría de las personas LGBT, TTI y más. Solo entonces, solo entonces podremos decir que somos la ciudad de derechos que aspiramos a ser. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Le corresponde ahora a las compañeras hacer uso de la tribuna. Gracias. 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 Gracias.